Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de Experto en NESA. Mi nombre es Eduardo Zamorano, soy fisioterapeuta y mi principal ocupación es la atención a pacientes. Soy un fisioterapeuta clínico y a lo largo de mi vida he dedicado algún tiempo a la docencia. Estoy implicado en el equipo NESA y en el mundo de NESA desde hace un poco más de tres años y como todos vosotros sigo aprendiendo de él. Pues el tema que vamos a tratar esta mañana es la aplicación de la tecnología NESA en una serie de patologías comunes que atendemos principalmente los fisioterapeutas y también otros profesionales que tienen que ver con el distrés multisintomático. Conocemos hoy en día que el distrés forma parte de la etiopatogenia generalmente multifactorial de una serie de trastornos que generan en ocasiones un alto grado de discapacidad. Estamos hablando de patología generalmente crónica o entidades clínicas que se identifican como de larga evolución como puede ser la fibromialgia, como puede ser la fatiga crónica, como puede ser una serie de trastornos viscerales de tipo funcional como el síndrome de colon irritable, la dispepsia funcional, la cistitis incerticial, algunas dismenorreas, gran parte de los trastornos que afectan a la esfera cráneo-facial como el trastorno temporomandibular, etc. Y otras entidades clínicas que son netamente inflamatorias en donde se reconoce un importante componente, vamos a decir, disfuncional que afecta al sistema nervioso autónomo y que influye en ellos, es decir, que tienen un importante componente de disautonomía. Bueno, voy a empezar el tema recordando que nuestra capacidad de adaptación y nuestra capacidad o la capacidad de organismos complejos como nosotros para la regulación de la homeostasis, en gran medida depende de funciones propias del sistema nervioso autónomo. Es decir, nuestro entorno interno y nuestro entorno externo generalmente sufre fluctuaciones y esas fluctuaciones requieren compensaciones o adaptación para mantener la supervivencia y el equilibrio. Se habla de homeostasis como este sistema complejo para mantener condiciones de equilibrio y se habla de homeostasis como aquella capacidad orgánica para reaccionar ante modificaciones súbitas de nuestro entorno interno o de nuestro entorno externo. Esto alude a la respuesta ante condiciones de estrés o factores que llamamos estresores. Una respuesta óptima ante un estresor que puede ser físico, psicológico, de otra índole, o sea, una respuesta alostática óptima es lo que conocemos como una respuesta de hiperestasis o también una respuesta hormética. Es decir, en donde nuestra reacción ante la exposición a un estresor optimiza biológicamente nuestra condición o psicológicamente nuestra condición. Pero esta capacidad de respuesta de hiperestasia, es decir, una respuesta óptima ante un agente estresor, puede fallar, puede colapsar y no todo el mundo tiene esa misma capacidad de reacción alostática, ¿bien? En donde el estresor o los estresores pueden deteriorar nuestra capacidad de respuesta y llevarnos a la enfermedad o a un desequilibrio alostático. Y es así que la literatura reconoce cómo, por una parte, nuestro sistema nervioso en general actúa de una manera integrada, tanto en nuestro sistema sensorial como en nuestras respuestas motoras y nuestras respuestas efectoras del sistema nervioso autónomo, en coordinación con nuestro sistema inmunitario, ¿no? A través de un diálogo neuroinmunitario que optimiza esta capacidad de respuesta alostática. y nos previene de la enfermedad. Pero también sabemos que las disautonomías, la exposición crónica al estrés, la exposición crónica a estresores que no consiguen generar esta respuesta óptima de hiperestasia, pueden llevarnos a la enfermedad. Por ejemplo, cuando se habla de trastornos viscerales de carácter funcional, en ellas hay algunos denominadores comunes, ¿no? Como, por ejemplo, alteraciones en nuestra capacidad de movilización del dolor, independientemente de las disfunciones en cada órgano que genera esta condición, ¿no? Y el estrés es un elemento común que se considera como un factor predisponente cuando está afectada a edades tempranas del individuo. También se interpreta como un factor detonante a lo largo de la vida del individuo y, como no, también forma parte de los factores clonificantes o perpetuantes de trastornos viscerales de carácter funcional. Como dije antes, estos trastornos engloban una serie de alteraciones que afectan al tracto digestivo, como el síndrome de colon incritable, la dispepsia funcional, al sistema excretor como la cistitis intersticial, al sistema reproductor como dolores asociados a dismenorrea, también afecta al sistema masticatorio, etc. Por ejemplo, cuando pensamos en personas que padecen alteraciones como el síndrome de colon irritable y se valora el comportamiento del dolor, por ejemplo, cómo se distribuye en la cartografía del dolor abdominal la estimulación del colon, estímulos mecánicos como podemos ver en esta cartografía que se trata de la distensión a través de un valor neumático del colon, vemos al comparar la distribución del dolor, la extensión del dolor ante un mismo estímulo entre personas asintomáticas y personas diagnosticadas de síndrome de colon irritable y una característica de estas personas es que el territorio sensible al dolor tras el estímulo es mucho más amplio, más extenso que las personas asintomáticas, es decir, se habla de una alteración de los campos receptivos o metosensoriales, no solo en términos de umbral, sino que también de extensión. Y esto no afecta de forma única a las personas con trastornos viscerales de carácter funcional, sino que también es común a otras entidades clínicas que mantienen con estas alteraciones un alto grado de comorbilidad, como por ejemplo el dolor generalizado. Desde hace muchos años se plantea que la conjunción de factores predisponentes de carácter genético o epigenético, junto a la exposición a estrés, especialmente cuando está afectada a las tempranas, tanto físico como psicológico, generan condiciones de una hiperestados, vamos a decir, hiperadrenérgicos o de una actividad elevada del simpático, ¿no? En donde algún detonante que puede ser un traumatismo o otra exposición al estrés a lo largo de la vida, actuando como factor detonante, genera modificaciones neuroplásticas que afectan, por una parte, a cómo se procesa el dolor, en lo que se reconoció hace años como fenómenos de sensibilización somatosensorial, asociado también a cambios neuroplásticos y que se vinculan a una serie de patologías o entidades que tienen en común alteraciones en los mecanismos de modulación del dolor, generalmente respuestas efectoras tanto neurovegetativas como motoras exageradas, alteraciones que afectan a los estados de sueño y vigilia, insomnio, condiciones de ansiedad, síndromes de boca seca, síndromes de colon irritable, trastornos orofaciales o trastornos temporomandibulares y un etcétera de patologías que pueden ser concomitantes o comorbilidades. Cuando se valora, por ejemplo, algún indicador biológico de desequilibrio del sistema nervioso autónomo a la hora de identificar condiciones de disautonomía desde hace años se tiene en consideración la variabilidad de la frecuencia cardíaca variable que nosotros también tenemos en cuenta a la hora de valorar algunos de los efectos deseados con las intervenciones a través de la tecnología NESA. Se reconoce, solo como ejemplo, que las personas con dolor generalizada tipificadas como pacientes con fibromialgia presentan una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo cual sugiere desequilibrios en el sistema nervioso autónomo en donde predomina un estado de activación más continua e intensa del sistema nervioso autónomo simpático, es decir, estados de simpaticotonía. Decía que el dolor generalizado, tipificado como fibromialgia y su relación con la baja variabilidad de la frecuencia cardíaca no es una excepción. Personas con trastornos digestivos como el síndrome de colon irritable también presentan una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca. En general, patología inflamatoria provoca baja variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, las personas que desarrollan procesos, enfermedades con un carácter crónico asociado a inflamación o no, pueden presentar desequilibrios de su sistema nervioso autónomo vinculados al distrés. Por otro lado, se reconoce que la hiperactividad simpático puede generar condiciones de inflamación generalizadas, asépticas, ¿no? Y en ellas se le atribuye un papel importante a tejidos linfoides, tejidos vinculados al sistema inmunitario, como por ejemplo es el vaso, ¿no? El vaso u órgano esplénico, ¿no? Es un órgano que tiene unas funciones inmunitarias en donde, por una parte, la estimulación del simpático y por otro lado la estimulación del parasimpático puede jugar un papel antagónico en lo que concierne a la inflamación. De tal manera de que se interpreta que la sobreactividad simpática afectando al órgano esplénico está vinculada en fenómenos inflamatorios que afectan, por una parte, a estructuras viscerales como puede ser pulmón, corazón, patología inflamatoria vascular, renal, hepática y también del tracto gastrointestinal, ¿no? Y por supuesto, musculoesquelética. Esto actúa de una manera, o sea, que por una parte se puede interpretar como una consecuencia, ¿no? A partir de una, vamos a decir, desregulación o desequilibrio tisular local neuroinmune, a partir de él esto puede detonar una respuesta inflamatoria sistémica y que va a dar como respuesta a la vez una hiperactividad al simpático. Por otra parte, se interpreta que la hiperactividad al simpático puede conllevar un desequilibrio inmunitario local y esto a su vez generar una respuesta inflamatoria sistémica. Y esto actúa en cierta medida en contraposición al papel que se le atribuye a la actividad efectora parasimpática sobre la inflamación sistémica, ¿no? Hoy sabemos que la actividad efectora parasimpática, tanto fisiológica como parafisiológica, que es inducida a través de la estimulación externa, conlleva una respuesta o puede generar respuestas antiinflamatorias o reguladoras de esa reacción inflamatoria. Bien, lo que conocemos como sistema antiinflamatorio colinérgico, ¿no? Y que hoy en día se aplica terapéuticamente en condiciones inflamatorias como artritis reumatoidea o se puede aplicar como enfermedades inflamatorias que afectan al tracto intestinal, enfermedades inflamatorias intestinal como el síndrome de Crohn o la colitis ulcerosa. Por otra parte, relacionado también con las condiciones de distrés, juega un papel importante el cortisol, ¿no? Que todos conocemos como la hormona del estrés, ¿no? Este cortisol que responde a ritmos circadianos puede verse afectada a su liberación y los efectos que tiene a nivel orgánico cuando su activación es crónica y recurrente. Bien, más allá de sus funciones fisiológicas o de su respuesta puntual ante una demanda que exija su liberación. Bien, por una parte se reconoce que los receptores tisulares sensibles al cortisol generan modificaciones en el comportamiento celular entre las que destaca la regulación de la inflamación o una acción antiinflamatoria, ¿no? Pero esta acción antiinflamatoria puede también tener una respuesta paradójica en los tejidos sobre todo cuando su acción es crónica mantenida en el tiempo. Se habla, por una parte, de una especie de agotamiento en la respuesta ante la exposición al cortisol, ¿no? Y por otro lado, que este empieza a afectar a receptores sensibles al cortisol que tienen acciones antagónicas a la antiinflamación provocando inflamación. Entonces, cuando la liberación de cortisol es adaptativa a condiciones puntuales o factores estresores puntuales como estrés psicológico puntual como un proceso traumático puntual o como un proceso infeccioso puntual pues esta fluctuación se considera como adaptativa y que optimiza tus respuestas biológicas para hacer frente a ese estresor. Pero las demandas a lo largo de la vida reiteradas por factores estresantes de carácter crónico puede hacer que incluso se agote esa liberación de cortisol llevando al sujeto a condiciones de una hipocortisolemia, es decir, una liberación escasa de cortisol dejando de tener esa acción positiva ante la regulación inmunitaria. Otro aspecto que también puede resultar muy interesante en relación al distrés y al comportamiento del dolor en particular es cómo el estrés puede provocar modificaciones que hoy en día se definen como neuroinmunitarias o neuroinflamatorias en nuestro sistema sensorial. Y aquí, de un tiempo a esta parte, se empieza a hablar de los cambios que se producen en un elemento importante de nuestro sistema sensorial a nivel periférico como es el ganglio de la raíz dorsal. En el ganglio de la raíz dorsal se encuentran los cuerpos neuronales incluyendo, como no, los cuerpos neuronales de los nociceptores. Y sabemos que muchas entidades clínicas relacionadas con dolor persistente y algunas de ellas también vinculadas a la inflamación provocan alteraciones neuroinmunitarias en el propio ganglio haciendo que éste se convierta en una fuente generadora de información nociceptiva de carácter agarrante como potenciales nociceptivos ectópicos que suponen por una parte un bombardeo al sistema nervioso central de información nociceptiva que no refleja las condiciones de los tejidos innervados por esas neuronas sino que refleja una condición alterada de las vías periféricas que transmiten esa información. Estos cambios descritos en el ganglio de la raíz dorsal por ejemplo están presentes y se reconocen en condiciones inflamatorias como la artritis reumatidia se plantea también su posible participación en fenómenos de dolor persistente como la propia fibromialgia y otros cuadros de dolor crónico como por ejemplo el síndrome de dolor regional complejo. Entonces cuando nosotros pensamos en alteraciones que afectan a nuestro sistema sensorial en la periferia y que se relacionan con la generación de potenciales de acción que pueden tener una distribución bidireccional es decir que pueden afectar por una parte al sistema nervioso central y con ello al propio sistema anterolateral o espinotalámico induciendo condiciones dolorosas también estos potenciales de acción recordemos van a seguir una dirección antidrómica y van a afectar o pueden afectar a las condiciones de esos tejidos inervados y cuando se la literatura nos dice cuáles son las condiciones que se relacionan con esa actividad antihidrómica y que pueden ser responsables de fenómenos inflamatorios de carácter neurogénico en los tejidos se menciona por una parte lo que es lo que entendemos como arborización axonal o ramificación axonal y también se menciona al propio ganglio de la raíz dorsal como una fuente de actividad no susceptiva aberrante ectópica que puede contribuir por una parte a lo que es el dolor en sí y por otra o sea la experiencia dolorosa y por otra pueden contribuir a cambios en las condiciones de los tejidos inervados por esa raíz hiper excitada ¿no? en este sentido si nosotros pensamos en el ganglio como una fuente aberrante de nocicepción esto lo relacionan por una parte o sea un ganglio en una condición de hiper excitabilidad con algunos cambios histológicos e histoquímicos en el propio ganglio que se pueden resumir como condiciones de neuroinflamación pero que cuando pensamos en el propio sistema nervioso autónomo merece la pena detallar algunas de estas condiciones nosotros sabemos que el ganglio tiene una protección a través de una cápsula de tejido conectivo que va a formar parte de las envolturas conectivas neuroprotectoras de un nervio y esa envoltura conectiva recibe inervación a través de terminales nociceptivos por otra parte sabemos que la microcirculación dentro del ganglio también está bajo un control vasomotor por parte de la inervación de efectores simpáticos posganglionares y que la inervación a través de los insectores de la cápsula se limita a la cápsula y que la inervación simpática del ganglio en condiciones normales se limita a la relación que mantiene con la propia irrigación del ganglio pero también sabemos que bajo condiciones de neuroinflamación del ganglio que está presente en personas con enfermedades inflamatorias o con dolor regional complejo tanto tipo 1 como tipo 2 y también se reconoce en modelos animales el ganglio por una parte puede presentar una mayor densidad de inervación por parte de terminales no susceptivos especialmente peptidérgicos y lo que es muy importante puede presentar una mayor densidad de inervación simpática se describe que los terminales simpáticos posganglionares pueden rodear a los cuerpos celulares de las neuronas que conforman el ganglio exponiéndola a más catecolaminas es decir que esos cuerpos neuronales que son capaces de desarrollar receptores de membranas adenérgicos reaccionan ante la liberación de catecolaminas por parte de esta neo inervación simpática del ganglio condicionando este estado de hiper excitabilidad es decir esto nos hace suponer que a mayor actividad del simpático mayor excitabilidad de los cuerpos neuronales de los nociceptores en el propio ganglio y esto por un lado se reflejará en una mayor carga nociceptiva que debe procesar sistema nervioso central y por otro lado en la formación de actividad antidrómica que va a generar liberación de neuropéptidos a los tejidos y que va a interactuar con el sistema inmunitario de los tejidos favoreciendo condiciones inflamatorias locales y hoy en día prácticamente es un hecho constatado estos fenómenos que pueden afectar al ganglio de la raíz borsal relacionados con condiciones crónicas de dolor como algunas asociadas a dolor neuropático y vinculado con esto tenemos que recordar que los nociceptores una vez que el nociceptor que va a distribuirse en diferentes dianas puede dividirse y dividirse en tejidos que no necesariamente son próximos entre sí por ejemplo a nivel visceral es común que la ramificación de los axones haga que estos se puedan distribuir en diferentes vísceras pélvicas también tenemos constatación de que a nivel somático esto al menos con experimentación animal hay nociceptores o sea hablamos de una única neurona cuya axón se divide y se distribuye en tejidos que pueden estar distantes entre sí como por ejemplo imaginaros la cadera o la articulación de rodilla o un disco intervertebral y musculatura erectora espinal y el propio nervio asiático o musculatura erectora espinal articulaciones interaprofisares articulaciones sacrubiales es decir estamos hablando de neuronas nociceptivas únicas que tienen una amplia distribución tisular por tanto si pensamos en el ganglio de la raíz dorsal que pueda estar en una condición de hiperexcitabilidad la repercusión en los tejidos de esta condición de hiperexcitabilidad puede ser mucho más extensa de lo que solemos imaginar por tanto debemos considerar que el ganglio de la raíz dorsal como una posible diana terapéutica de una serie de intervenciones de fisioterapia incluyendo como no la neuromodulación esto tal vez nos ayude a explicar los hallazgos de hace aproximadamente 10 años por parte de investigadores que están liderados por el doctor Jordi Serra en el cual al evaluar a través de microneurografía la actividad de los aferentes primarios en la periferia en personas con fibromialgia comparándolas con sujetos sanos encuentran que los nociceptores de las personas con fibromialgia presentan una actividad espontánea de tipo aberrante en estos estudios no se llegó a definir cuál era la fuente de esta actividad aberrante es decir si eran ectopías axonales o si estaban mediadas por actividad central o si dependían de un estado de hiperexcitabilidad del ganglio de la raíz dorsal lo que sí se constató a través de la microneurografía es que en comparación con un sujeto asintomático los nociceptores de las personas con estos cuadros de dolor persistente tienen una actividad espontánea es decir no se encuentran en silencio bien esto nos invita a reflexionar acerca de concepciones que hemos mantenido durante mucho tiempo de que el dolor en personas con fibromialgia obedecía solo a los desequilibrios vamos a decir entre comillas de sensibilización central suprasegmentarios y no tenían nada que ver con la actividad en la periferia y esto parece ser un error también aludiendo a lo anterior sabemos al menos a través de la experimentación animal que los nociceptores interactuando en el tejido con los efectores simpáticos o ganglionares también pueden reaccionar ante la exposición reiterada a catecolaminas por ejemplo en este trabajo hecho en músculo macetero en ratas estudian el comportamiento de los nociceptores en estas ratas que han sido sometidas a condiciones de estrés desde edades tempranas y lo que encuentran es que los nociceptores en los músculos masticatorios de estos animales tienen más receptores de membrana adrenérgicos sensibles a las catecolaminas y cuando se estimulan con estas sustancias liberadas por el simpático en condiciones fisiológicas o fisiopatológicas los nociceptores se hacen más excitables pudiendo adquirir digamos características o rasgos que identificamos como comportamiento de sensibilización periférica y por otro lado los mecanoreceptores en estos músculos se hacen menos reactivos o más refractarios es decir tienden a aumentar el umbral de excitabilidad esto nos hace pensar de que si hacemos una inferencia a los humanos podemos pensar que a nivel tisular ya no solo lo que es el ganglio de la raíz dorsal el estrés persistente que va más allá de la capacidad de regulación alostática del sujeto convirtiéndose en una condición de distrés también puede actuar como un factor sensibilizante del nocicector de los tejidos y así nos encontramos con modelos como el que está proyectándose en este momento en el cual podemos entrar digamos en un modelo simple un poco reduccionista de círculo vicioso en el cual a mayor actividad por ejemplo de un reflejo simpático medular a mayor actividad del simpático por una parte puede haber repercusión en el tejido por la liberación de catecolaminas al tejido donde se encuentra el terminal nocicectivo y por otro lado también puede afectar al comportamiento del ganglio de la raíz dorsal ambos mecanismos pueden ser concanutantes o poder predominar uno sobre el otro lo cierto es que tenemos que plantearnos que en aquellos cuadros de dolor que se reconocen como mediados por la actividad del simpático esta sobreactividad o el control de esta actividad puede entenderse como un mecanismo importante a la hora de tratarlos bien entonces en fenómenos de cronificación del dolor que estamos vinculando también con desequilibrios del autónomo tenemos que tener esto en consideración es decir cuando hablamos de sobre expresión de neurotransmisores excitatorios y sobre expresión de sus receptores también hay que tener aquí en consideración a las catecolaminas liberadas por el simpático cuando pensamos en cambios neuroplásticos con nuevas conexiones sinápticas que esto no solo afecta al sistema somatosensorial sino que también afecta a la interacción entre el sistema somatosensorial y el sistema nervioso autónomo bien y cuando pensamos en fenómenos inflamatorios o neuroinflamatorios en donde el componente glial puede jugar un papel importante u otros componentes celulares del sistema inmunitario como macrófagos mastocitos y linfocitos que se identifican con mayor concentración en el ganglio estos también tienen que ver con la sobreactividad del simpático y sin entrar en ninguna distintiva acerca de la taxonomía del vero crónico cuando pensamos en la nociplasticidad por ejemplo y pensamos en algunos datos que nosotros podemos recoger de la historia clínica de personas con dolor crónico o dolor persistente esto tenemos que vincularlo también con el estrés y la disautonomía ¿no? es decir cuando nosotros identificamos pacientes que han tenido dolor desde edades tempranas o sea quejas de dolor en edades tempranas cuando hablamos de un paciente cuya historia desde la infancia se relaciona con alteraciones cognitivas fatiga y dolor cuando pensamos en personas hipersensibles a estímulos ambientales como la luz o el ruido cuando pensamos en personas que desde edades tempranas presentan algunos rasgos de la personalidad como el catastrofismo el miedo etc la ansiedad la depresión cuando tiene antecedentes familiares de dolor crónico y problemas de salud mental etc cuando reconocemos que estas personas hacen un alto uso de servicios de atención sanitaria bien y algo bastante común y frecuente una mala respuesta a uso de analgésicos y antiinflamatorios convencionales pues muchos de estos pacientes son los que necesitan digamos atención de fisioterapia y que podrían beneficiarse de intervenciones que van más allá de lo convencional como puede ser la neuromodulación me gustaría ir terminando esta parte de la presentación recordando que hay otras enfermedades que sí se reconocen como enfermedades inflamatorias y que también tienen relación con el distrés y con estos desequilibrios del sistema nervioso autónomo sensorial e inmunitario una de ellas es la endometriosis por poner un ejemplo en donde por una parte se reconocen una mayor concentración de células inmunitarias en los tejidos afectados y mayor también concentración de sustancias proinflamatorias entre otras neuropéctidos liberados por los prótes nocicectores como la sustancia P y el neuropéctido relacionado con el gen de la calcitonina y por otro lado también mayor concentración de sustancias liberadas por los propios macrófagos que son repelentes de los terminales simpáticos postganglionares en el tejido y esto es una observación muy interesante porque se reconoce que en esas patologías inflamatorias crónicas como la endometriosis y otras que veremos a continuación a nivel tisular se reconoce una alteración en la relación de densidad de inervación entre el simpático y el sistema sensorial es decir en condiciones normales la inervación la relación entre terminales simpáticos y terminales no susceptivos en el tejido sano es de aproximadamente 4 a 1 a favor del simpático es decir por cada 4 efectores simpáticos postganglionares tisulares locales habrá un receptor un terminal no susceptivo en los tejidos estudiados de enfermedades como la endometriosis se observa una inversión de esta relación es decir hay menos inervación simpática local y más inervación no susceptiva se produce un incremento en la densidad de terminales no susceptivos y una disminución de la densidad de efectores simpáticos postganglionares locales parece ser que en esta pérdida de inervación simpática local juega un papel la acción mantenida en el tiempo de macrófagos proinflamatorios tipo M1 y esto resulta paradójico porque sabemos que la acción del simpático y los macrófagos dependiendo del fenotipo del macrófago puede ser proinflamatoria o antiinflamatoria si el efector simpático actúa sobre un macrófago M2 tiene una acción antiinflamatoria local y si actúa sobre un efector un macrófago perdón de tipo M1 tiene una acción proinflamatoria el hecho de que exista más densidad de inervación no susceptiva y menos densidad de inervación simpática local puede también mermar la acción antiinflamatoria del simpático en relación a la estimulación que puede ejercer este en macrófagos M2 pero paradójicamente si pensamos en el aumento de la densidad de inervación simpática en el ganglio el desequilibrio el desequilibrio proinflamatorio y pronosis septivo estaría mucho más acentuado es decir si hay más actividad antihidrónica y más actividad neuroinflamatoria local y menos posibilidad de acción antiinflamatoria por parte de la pérdida de inervación del simpático local a nivel local pues este desequilibrio se puede ver reforzado y esto curiosamente también se ha observado algo similar en otra enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoidea es decir desequilibrios en la relación proporcional entre la inervación no susceptiva y la inervación simpática en los tejidos inflamados y también es algo que se reconoce como un elemento común en enfermedad inflamatoria intestinal como el síndrome de Crohn y la colitis ulcerosa bueno y todo esto nos lleva digamos a tener más argumentos para intentar mejorar la condición de nuestros pacientes aplicando estrategias que tiendan a equilibrar este desequilibrio disautonomía entre nuestro sistema autónomo simpático y parasimpático bien y de unos años a esta parte nos encontramos con diferentes digamos formas de aplicación a través de tecnología y de otras estrategias con este fin ¿no? es decir la neuromodulación dirigida a mejorar la evolución y mejorar la calidad de vida de personas que presentan patología crónica relacionada con distrés y bueno ahora me gustaría compartir un poco mi experiencia con el uso específico de la tecnología ANESA en estas entidades clínicas sin en este caso entrar salvo que me lo preguntéis en ejemplos muy concretos o específicos en alguna enfermedad en particular ¿no? puesto que a lo largo de estos tres años he tenido la oportunidad de aplicar la tecnología ANESA de probar con diferentes combinaciones de programa y frecuencias de intervención tiempos de aplicación etcétera en diferentes tipos de pacientes que presentan este rasgo común como es el distrés multisintomático bueno voy a empezar en orden ¿no? hablando del programa 1 y mi experiencia con este programa por supuesto esta es una experiencia consensuada entre las personas que que más han aplicado la la tecnología y que me han enseñado más las modificaciones que he podido hacer con respecto a su aplicación en estos pacientes con respecto a la utilización del programa 1 que solemos emplear al inicio de un tratamiento como para provocar una adaptabilidad al sujeto a la recepción de los otros programas yo he encontrado que su aplicación resulta especialmente útil y práctica incluso puede justificarse su prolongación en el tiempo a lo largo de las sesiones y su prolongación de aplicación en cada paciente en particular en la misma sesión especialmente en aquellas personas que por la anamnesis y por el conocimiento que tenemos de respuesta a otro tipo de intervención resultan muy reactivas ¿no? es decir pacientes que tienen alteraciones en la capacidad moduladora del dolor y que ante estímulos de baja carga presentan una reacción adversa o negativa se van a beneficiar de la aplicación del programa 1 pudiendo llegar a ser el principal programa de aplicación en las primeras intervenciones y justificando que se prolongue su aplicación a lo largo del tratamiento ¿bien? esta digamos tendencia a una mayor reactividad en este tipo de pacientes justifica su utilización yo recomiendo en estos pacientes aunque pueda parecer exagerado que lo consideremos uno de los principales programas a aplicar no solo insisto en el inicio del tratamiento sino que a lo largo de este ¿bien? especialmente en aquellas personas con una alta reactividad otro programa que lo he ido descubriendo poco a poco es el programa 5 ¿no? ¿y por qué? en este tipo de pacientes porque muchos de ellos presentan un rasgo característico que es la fatigabilidad ¿no? sabemos que la fatigabilidad como parte de la conducta de la enfermedad está presente en muchos procesos ¿no? es decir personas que sienten poca energía a la hora de emprender actividad iniciativas movimiento esfuerzo físico etcétera ¿no? esto se vincula también a bajo rendimiento cognitivo ¿no? y en general es como una especie de comportamiento que pretende racionalizar al máximo tus recursos energéticos pues más allá de los niveles de motivación que pueda tener la gente para emprender actividad etcétera el uso del programa 5 resulta también muy útil cuando nos encontramos hasta esta digamos característica que es la fatigabilidad ¿no? esa falta de energía a la hora de emprender iniciativas tanto físicas como intelectuales ¿bien? por tanto le puede sacar un importante partido de rendimiento a este programa y en este tipo de personas ¿bien? ahora hay que tener también cierta precaución cuando la fatiga se relaciona con mala calidad de sueño y el uso del programa 5 que puede crear digamos una mayor excitabilidad o una mayor reactividad y afectar al comportamiento del sueño entonces si estamos ante una persona que tiene una mala calidad de sueño y a la vez una elevada fatigabilidad tendremos que superar cuáles son nuestros objetivos ¿no? es decir podemos priorizar el sueño evitando el uso prolongado o largo del programa 5 o postergarlo para dar más importancia a la reeducación del sueño o podemos elegir el programa 5 si no es el sueño nuestro objetivo principal ¿bien? y bueno el gran programa 7 que es como el hermano mayor del programa 1 bueno que os voy a contar ¿no? es uno de los programas estrella y para mí junto al programa 1 son digamos los dos programas claves más sorprendentes o al menos que yo tengo más experiencia en su uso en pacientes con distrés multisintomático ¿bien? y la aplicación del programa 8 bueno eso es algo que va a tener también una gran repercusión en el componente digamos etiopatogénico psicosocial de estos trastornos en los estados digamos mentales como la por ejemplo la hipervigilancia y la ansiedad que es algo común el pesimismo ¿no? el catastrofismo común a muchos de estos pacientes ¿no? entonces cuando nosotros observamos en nuestros pacientes como esa tendencia ¿no? a la depresión o esa tendencia a la ansiedad o esa tendencia a la hipervigilancia o a una actitud catastrofista frente a su proceso frente a sus condiciones de vida frente al futuro etcétera el programa 8 puede ser de gran apoyo ¿no? también es un programa que vamos a emplear con mucha frecuencia y de forma prolongada en estos pacientes bueno creo que voy bastante bien de tiempo y voy a ir concluyendo ¿no? y me gustaría concluir con una frase que tiene que ver con el aprendizaje el conocimiento ¿no? y es que nadie puede revelarte ¿no? otra cosa de lo que ya ha nacido en el despertar de tu conocimiento ¿no? cualquiera de nosotros que en un momento dado se haya sentido interesado por estos temas es porque probablemente la semilla de este conocimiento ya esté en ellos muchísimas gracias voy a dejar de compartir la presentación y vamos a abrir el turno de de preguntas bien os rogaría que las preguntas las hicieses a través del micrófono aunque también podéis emplear el chat hola eduardo buenos días gracias por tu ponencia que me ha parecido muy interesante la actualización de fibromialgia esto va a venir muy bien también para la parte de investigación para tenerlo en cuenta para el futuro y yo quería aportar un poco con el tema de lo del sueño que es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo con el programa 5 es más en sueño en muchas ocasiones no se recomienda ponerlo por influir en la excitabilidad por así decirlo y en la activación solo en algunos casos se recomienda bueno según lo que hemos visto en la experiencia investigación es en el caso de que haya pacientes con mucha somnolencia es decir que realmente el dormir mal les genere un agotamiento físico durante el día en tal caso sí que se podría utilizar pero está claro que no como norma general porque puede producir sobre excitabilidad de acuerdo gracias por tu aportación gracias a ti Raquel ¿alguien más quiere preguntar algo? Eduardo soy Ketty hola me ha parecido súper interesante la la explicación sobre la enervación cruzada a nivel visceral que nos encontramos muchísimo en patología en pacientes con dolor de suelo de dolor pérdico crónico en los que el paciente refiere siempre sintomatología saltatoria un día les duele el útero al día siguiente la zona de los ovarios otro día tienen un dolor más posterior que les impide mucho adaptarse a ese dolor y como explicación para nuestros pacientes creo que es muy importante que les demos justamente la teoría de lo que tú acabas de explicar que si te duele siempre la rodilla es un poco más fácil adaptarte al dolor de rodilla pero si cada día te cambian de articulación al final la cabeza te explota y a nivel visceral pasa mucho eso que se produce ese dolor que va cambiando de distribución me parece muy interesante para que todos los alumnos lo puedan incorporar a sus rutinas de explicación teórica con los pacientes bueno gracias eso es un tema bastante complejo porque probablemente si consideramos al sistema nervioso en desarrollo de forma evolutiva tiene sentido de que una misma neurona que integra sensorialmente un tejido no se limite a integrar tejidos que sean parte del mismo órgano sino que también lo integren a otros es decir tiene sentido que una misma neurona se distribuya en útero en vejiga en recto aunque luego van a formar parte de un campo receptivo central común compartido es decir esto no viene a contradecir los modelos que explican el dolor por fenómeno de convergencia a nivel somatosensorial convergencia central a partir del hasta dorsal tenemos que entender en mi opinión que el sistema sensorial como todo el sistema nervioso en general se desarrolla a través de modelos de menor complejidad a mayor complejidad y que siguen siendo redundantes es decir sigue aunque uno solape al otro en complejidad y en jerarquía todos son necesarios entonces claro nosotros por ejemplo llevándolo a músculo esquelético que es más mi terreno si tú piensas en el dolor referido en rodilla por una coxitis si se explica por un campo central compartido por fenómeno convergente pero también por el hecho de que hay un número variable de neuronas que se distribuyen en ambas articulaciones y que la inflamación de una no solo hará que percibas dolor en la otra región como gonalgia asociada a coxitis sino que también haya inflamación neurógena en la otra articulación esto puede resultar útil en lo que entendemos como fenómenos o mecanismos de protección corporal hay más preguntas pregunta de eva quisiera saber si usas el programa 2 en este tipo de condiciones si eva yo de manera deliberada no he hablado del programa 2 3 y 4 bien puesto que estamos hablando de de forma general de de distrés multisintomático o sea tú puedes estar atendiendo un paciente que presente un dolor de predominio en una región y por tanto necesitas preguntarte el don de estimulo más y en ese sentido podrías recurrir a los programas 2 3 4 dependiendo de la relación de inervación sensorial de los nervios que más quieras estimular se habla genéricamente de que la esfera visceral en general también hay excepciones vas a usar más un programa 2 o cadenas cinéticas y neurales posteriores el 3 o estructuras más agitales el 4 pero bueno estos programas por supuesto que los vas a usar pensando en la localización del área corporal que más quieras estimular esto por supuesto que también lo vas a controlar con la variable de posición del direccionador posición central posición metamérica oposición locoregional bien y con respecto a esto que es algo que también importa es decir la localización del direccionador con los diferentes programas que permiten modificar su posición y el concepto de metamera esto es algo interesante que tenemos que reflexionar y seguramente llevar a un modelo de investigación todo para ti Raquel cuando nosotros pensamos en metámeras y en dianas terapéuticas pensando en la metámera como una diana tenemos que recordar que pensando en el sistema nervioso simpático central medular donde se localizan las neuronas preganglionares simpáticas tienen especial importancia las metámeras comprendidas en segmentos medulares entre T1 y L2 y L3 es decir que la idea de la posibilidad digamos que la neuromodulación pueda afectar de forma local a una metámera más que a otra también hay que tener en cuenta cuando hablamos de distribución metamérica que el aporte de innovación simpática metamérica a estructuras como cabeza y cuello la encontraremos en metámeras torácicas altas miembro superior en metámeras torácicas de la mitad superior y miembro inferior y pelvis en metámeras para resumirlo toracolumbares entonces sería interesante que discutiésemos que no es el lugar adecuado pero discutiésemos cuando hablamos de posición del electrodireccionador al hablar de localización metamérica si se quiere tener más efecto sobre la actividad del simpático a nivel metamérico o si se quiere tener más efecto a nivel directo digamos de sistema sensorial hola si se me escucha si por fin gracias muchas gracias Eduardo por tu ponencia que ha sido súper interesante con la pregunta sobre el programa 2 me refería más bien cuando está orientado a la modulación específica del nervio vago y dadas sus implicaciones sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca etcétera o sea con una idea más sistémica sí 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 el programa 7 y el programa 2 los entendiendo al vago como un nervio ventral ¿no? los empleamos de forma muy frecuente ¿y con una ubicación del electrodo direccionador a nivel external a nivel dorsal o en qué condiciones lo usas de una forma o de otra? primero la la localización del direccionador central es básica ¿no? estamos hablando de una unión cérvico-dorsal como como la localización estándar la localización external a la altura de manubrio también es bastante recurrida algo tanto del 2 como del 7 y yo en lo personal también he hecho pruebas con la localización del direccionador en el paquete neurovascular a nivel cervical prevertebral en mi caso si se me permite interrumpir Eduardo si Raquel yo personalmente sí que trabajo a nivel mesentérico con el direccionador 2 sobre todo en un caso muy personal que es un familiar con cron con enfermedad inflamatoria sobre todo en la zona external para la parte más de estrés y ansiedad y luego también para la parte más mesentérica digamos cuatro dedos superior al ombligo o sea la parte mesentérica y ya puedo decir que tenemos estudios ya proyectados nuevos proyectos que van a salir ya con movimientos del electrodireccionador en esternón o sea ya van a salir estudios en los próximos meses o en el final de año con ya protocolos que trabajan sobre el esternón así que es bastante efectivo en práctica en la práctica yo considero también que la hipótesis de investigación es que sea bastante efectivo en investigación pero lo veremos en los próximos estudios pero ya lo tenemos contemplado sí Eduardo gracias qué interesante porque claro una cosa es lo que se haya consensuado entre la gente que tiene más experiencia en el uso de NESA y otra cosa también es lo que se ha llevado a la investigación y por otro lado está la experiencia de cada uno en la clínica que a veces nos atrevemos a a ir un poco más allá de lo que se ha consensuado y de lo que se ha publicado bueno casi siempre nos atrevemos con las debidas precauciones entonces ya te digo y lo había olvidado sí en cara anterior del abdomen en la proyección de plexos mesentéricos tanto superior como inferior el uso del 2 y del 7 es frecuente y y lo que te he dicho antes que aunque no es algo que esté especialmente consensuado yo lo he probado varias veces en a nivel cervical prevertebral es decir en una localización próxima al recorrido neuroanatómico del vago a nivel cervical súper interesante gracias muchas gracias a ti Eva Raquelita podemos terminar pues sí podemos dar por concluido el webinar bueno muchísimas gracias a todos y espero que os sirva de 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 motivación para para sacarle el máximo partido a a la tecnología y sobre todo en el beneficio de de vuestros pacientes muchas gracias y adiós gracias les recuerdo que se grabará el webinar y lo tendréis subido la próxima semana en el apartado de replay de webinars y cualquier duda que salga cualquier nuevo caso que tengáis casos de éxito casos que tengáis dudas tenemos el apartado de foro en el campus virtual de casos clínicos aprovechando porque allí estamos los profesores para responder e intentar ayudar y que los otros compañeros vean también ese comentario y puede ayudar a los demás gracias a todos gracias gracias